¡Suscríbete al canal! No tengo ni primos, ni tíos, ni me he puesto con nadie, ni nada para yo haber llegado como pues eso es lo que me ha costado, 20 años, pero aquí estoy, por no dejar de creer y porque el cambio la gente no se cuenta, como solamente ellos tienen los apoyos del ángel de mí Si es una mujer que interpreta con el corazón, es capaz de tomar una canción, hacerla suya y hacerte vibrar con su, con la emoción que interpreta Mi sentimiento, solo pienso en dibujar mis deseos sobre tu cuerpo Es que no enamorarme de ti es inevitable Sé que fui ingenuo y me sentí colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando atrás del sueño Fui ingenuo y devolví mi aire Y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto Te contaron de un lugar A donde van Por mal de amores Los que no saben amar Se perderán La experiencia más arriesgadora de una historia de sus cantantes Es que voy a expresar la gente de la música y de la música De la música Y eso que yo creo que darte cuenta que no importa el idioma, no importa las culturas, no importa cuánta diferencia social De todo lo que, que no importa, que realmente no hay barrera Todo el daño que hace yo, no importa cuánta diferencia social Serás un simple fantasma, una lincena y ahí sentiras como si quedas sin vida, todo total, sin lastimar Ya tienes vuelo directo y rehacer del mejor lugar En el cementerio de los corazones rotos O sea, yo creo que todas las personas tenemos una individualidad Una misión y una esencia Y eso es lo que te hace único En la vida en general, no solamente en la carrera Y si tú eres congruente con eso, creo que eso puede ser la pequeña chispa que tú aportas Y si tú eres congruente con eso, creo que eso puede ser la pequeña chispa que tú aportas Y si tú eres congruente con eso, creo que eso puede ser la pequeña chispa que tú aportas Que es congruente con eso, creo que eso puede ser la pequeña chispa que tú aportas Pues nada, disfruto mucho con lo que quiero Y disfruto enterar mis ideas Y seguir siendo yo A pesar de que a veces tenemos que ir muy en contra de dónde están de moverte el piso te tienes mi chula que hable antes de guardarme el sol no vuelve el sol es tu lado yo